Hoy, amigos, está en el hormiguero el nuevo Spider-Man, ¡Tom Holland! ¡Dios mío! ¡Tom! A ver cómo le digo yo esto. So, please go and get changed. Es verdad, es verdad. ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Tom Holland! ¡Dónde está! ¡Bienvenido, Tom! Creo que se ha descubierto un pequeño secreto, no tiene mucha importancia, pero me pasa una cosa ahora, no estoy muy seguro de que tú seas Spider-Man. Y te digo por qué, porque acabo de ver, no, acabo de ver a un tío, acabo de ver a un tío que era Spider-Man. Yo lo acabo de ver. Pero era yo. Claro, eres tú porque lo dices tú. ¡Au soy! ¡Peraz! A ver... ¡Ahora sí que está claro! ¡A ti te ha pegado una araya, seguro! ¡Habéis de estarlo! ¡Habéis de estarlo! ¡Habéis de estarlo! ¡Habéis de estarlo! ¡Habéis de estarlo!